¿Qué es lo que hemos empatado? Creo que hemos hecho una primera mitad de lo mejor que se puede ver en esta categoría y sin lugar a dudas en este caso desde mi llegada, sin lugar a dudas es con la que me quedo. Bueno, evidentemente no estoy contento con la segunda. O sea, es más, la pregunta sería ¿qué ha pasado en este intermedio? Bueno, ustedes hacen una muy buena primera mitad donde creo que hemos tenido ocasiones de todos los colores y de todos los lados para obviamente haber aumentado el marcador, cosa que no ha sido así. Y una de las cosas que siempre tengo por costumbre decir cuando paso al vestuario, independientemente de que vayamos ganando o perdiendo por ese margen, siempre digo que un gol en fútbol no es distancia. Esa es la pura realidad. Y entonces repito que en este caso es decir, bueno, pues ¿qué ha acontecido? Bueno, yo hay una de las cosas que siempre comento y es que el que sea capaz de descifrar el por qué esto le ocurre a un equipo de fútbol, evidentemente yo creo que encontraría la piedra filosofal del fútbol. O sea, y por supuesto no habría dinero en este mundo para pagarle, ¿no? Y me explico, ¿no? Cómo un equipo, por ejemplo, hace una muy buena primera parte como hemos hecho nosotros y hace una segunda parte pues para olvidar. O cómo un equipo hace un buen partido un día y al siguiente es un auténtico desastre. Bueno, pues repito, eso es un poco lo que me voy a preguntar, intentaré solucionar aquello que en un momento determinado pues se puede hacer y poco más. Y un poco sí que quiero también disculpar un poco en este caso a los jugadores, ¿no? Aunque el responsable siempre soy yo, eso está más claro que el agua. Y es que probablemente al no hacer el segundo gol llevamos tres partidos en el cual no ha habido demasiadas variaciones. Sí que es verdad que los cambios hoy los he hecho mucho antes que cualquier otro día. Y en un momento determinado entiendo que después de los últimos esfuerzos pues lógicamente yo sabía que eso lo íbamos a acusar. O sea, aparte en una tarde, bueno, pues una tarde de verano, o sea, además de este tipo de tardes cuando ocurren y cuando las temperaturas sufren la variación térmica que hemos tenido hoy pues eso todavía se acusa más. Y sobre todo un poco lo que quiero disculparlos o disculparnos en este caso es que como no tenemos demasiado margen de error, bueno, pues al final esos últimos 20-25 minutos como que tienes un poco de miedo que para mí era lo contrario. Yo creo que en la segunda mitad teníamos que haber apretado más, teníamos que haber ido más arriba, tendríamos que haber ajustado más. En fin, una serie de situaciones y en este caso también, y hablo dentro de la exigencia porque también habría una lectura y termino ya con esto que me estoy enrollando más de la cuenta. Había una lectura y es que nosotros tampoco hemos recibido absolutamente en 90 minutos, independientemente de que se quede un jugador menos, ninguna ocasión clara de gol por ellos. Pero yo creo que tenemos que intentar el que haya mucho más equilibrio entre lo que ha sido esa primera mitad y no la segunda. Dentro de ese bajón de su equipo en la segunda parte, ¿qué parte de culpa ha tenido también el contrario? En este caso el Ciudad de Lucera que ha jugado durante mucho tiempo con un jugador menos. Sin lugar a dudas, claro que lo han tenido, ¿no? Yo me imagino, obviamente, seguro que su entrenador es mucho más conocedor. Yo lo que sí que he visto cuando en este caso, cuando la alineación que presentó, inicialmente pensé que, bueno, pues que sobre todo, bueno, pues la gente de arriba, porque en realidad, corrígeme, creo que han jugado con un falso 9 como decimos, que no es una palabra que me guste. Y yo lo que podía entender es que ellos han tenido más tiempo de descanso en estos tres partidos que hemos jugado los dos y podía incluso venir más frescos que nosotros. Y con la temperatura yo pude entender a su entrenador que lo que quería era la gente, sobre todo la gente veloz, la gente potente que tiene arriba, pues bueno, pues cuando nosotros estuviéramos algo más agotados o cansados, pues cogería y introducirlo. Lo que lógicamente no esperaría es que hiciéramos gol nosotros, ¿no? Y nada, ya te digo, un muy buen equipo, que además, esto sí que me consta, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que hoy, en este caso, cuando hemos estado igualados, bueno, pues nosotros ahí sí que no les hemos dejado hacer ese fútbol que ellos practican y luego, evidentemente, está claro que han cogido y un poco lo que pretendían, llegar a los últimos minutos, me imagino, con vida y a partir de ahí, en un balón parado, donde todo se iguala o en algún contraataque, donde la gente de arriba tiene esa facilidad, y ya te digo, a mí, es más, un equipo que viene de ganar tres partidos seguidos, de hacerlo con solvencia y de jugar un buen fútbol. Andrés, ha dicho usted dos cosas importantes, una que un gol en el fútbol no es nada, otra ha dicho usted que el rival en la segunda parte y en la primera no estaba asustando a su equipo, pero ha habido un momento que la sensación en la grada y en el terreno del juego era que podía llegar al empate. Si es que, es que, ya te digo, en este caso, es un poco, repito, esa disculpa que he dicho, que tampoco tenemos demasiadas disculpas, porque yo suelo hablar, claro, yo estoy tremendamente contento con esa primera mitad y, obviamente, no lo estoy con la segunda. Y en este caso, como bien decía su compañero, está claro que algún mérito ha tenido también el Lucena, no tengo ninguna duda. Y está claro, con ese marcador, bueno, pues tan exiguo, pues en cualquier momento, en cualquier situación, bueno, pues automáticamente te pueden hacer gol. Y para nosotros, pues hubiese sido difícil de... pero bueno, esto es así. Al final, yo creo que hay que ser positivos, intentaremos que esta situación, que yo estoy convencido que no se va a repetir, porque el estado físico al que hemos llegado en esa segunda mitad, pues lógicamente va a ser muy difícil que se repita en otra jornada. Me dicen que en estos momentos estamos a tres puntos del cuarto clasificado, corregirme, porque no lo sé, y desde ahí, pues bueno, pues mira, te digo, hay que mirar hacia el frente. Ahora los chicos tienen dos días para recuperar y el miércoles, pues empezaremos a trabajar y pensaremos en Coria, que bueno, pues que tendremos que afrontar otro partido, pues bueno, pues con la intención de volver a sumar tres, claro. Aunque el juego de equipo no haya sido el deseado, seguramente, al final son tres puntos que, como bien decía, le acercan mucho más a la promoción. Sí, pero sí, lo que pasa es que en un momento determinado yo lo que no intento es coger y ponerme una venda en los ojos y venir aquí y contar a la versión que tal. Yo tengo muy claro que evidentemente en el tema del resultado, perfecto, pero que las sensaciones que a mí, a mí el primero, es más, es que yo como pienso que todavía no he hablado con ellos, es que hoy podría haber sido, joder, pues un poco ese partido que todos anhelamos, que todos queremos, podríamos haber ganado, lo podríamos haber hecho por un resultado, si estamos acertados en esa primera mitad, evidentemente no es lo mismo que ellos se vayan con 1-0 que con 3-0, que es lo que ha podido ocurrir. Y entonces, bueno, pues lo que me siento mal es que evidentemente no hemos hecho las cosas como deberíamos de haberlo hecho y en este caso, pues bueno, pues ya te digo, por el otro lado el resultado, perfecto, las sensaciones, creo que lo he dicho en la introducción, estoy tremendamente contento, ya me gustaría que esa foto de la primera mitad fuera repetitiva y no solamente durante 45 minutos y no estoy en la segunda, donde entiendo y creo que lógicamente cuando analice más el partido, evidentemente seguro que voy a tener, vamos, motivos para trabajar esta semana. Es decir, no le vale ganar de cualquier forma. Es que, a veces explicarme, es que tú tienes que coger y si nosotros en verdad aspiramos a coger y ser un equipo que luche y que pelee hasta el último momento por intentar estar, bueno, pues en lo más arriba posible, pues evidentemente tienes que dar más sensación de solidez que hemos estado en esa segunda mitad, que es verdad, que como decía antes aquí el compañero, que no es que nos hayan hecho ninguna ocasión clara, pero siempre tienes esa sensación y aparte, una de las cosas es que yo estoy enfadado, que aparte incluso los cambios que hice fue para sacar futbolistas que defendiéramos a través del balón y bueno, pues resulta que al final, no sé, no tengo datos de posesión, pero probablemente la posesión incluso podría estar igualada y eso no me gusta, claro que no, porque me estaría engañando a mí mismo y les estaría engañando a ellos, no, no. Con esta victoria, su equipo, si no me falla la memoria, igual a las victorias con los empates, 14 y 14, si no me falla la memoria, es una situación que también tiene que revertir un equipo que ya está empleado, no puede empatar más que ganar. Ya, ya, ya. Yo, es que no me gusta, no, 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 no voy a contestar esta pregunta, pero por respeto a ciertas personas, nada más. Hay que revertir también el tema del gol, pues ha marcado dos goles, pero quizás también me ha costado mucho marcar. Bueno, ahí ya soy más optimista. Yo si me das todo cada domingo, vamos, ahí sí que, pero sí que es cierto, es cierto que hemos tenido que generar muchas situaciones, lógicamente pues para hacer pocos goles, porque el segundo ha sido un poco anecdótico, ¿no? Bueno, es que seguro que en este caso, en este caso el tratamiento o las declaraciones mías serían totalmente distintas y diferentes, porque seguro que el partido así lo hubiera sido si nosotros en esa mitad, pues hubiéramos hecho, pues esos dos, tres goles más que deberíamos de haber hecho, por juego, por ocasiones, por situaciones, pero el fútbol es así también, se ve que tenemos que sufrir. ¡Gracias!